No te quieres enterar Fue mi campeona, feliz con el corazón Es una chica que se sienta mucho ritmo Y que canta muy fuerte El pelo agonozado y la serie hace color Es una chica que te, una chica que te... Que te condena como yo Te quieres enterar Te quiero enterar Te quiero enterar Y me vas a pedirle a los amantes Y me vas como juzgaste a su chica Que sea tu chica, tu chica, lele Que sea tu chica, lele Que sea tu chica, tu chica, lele Que sea 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 tu chica, lele No te quiero esperar, ye, 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 te quiero de verdad, ye, ye, ye Y vendrás a pedirle y a buscarme, y vendrás como siempre a buscarme Que sea tu chica, tu chica, ye, ye, que sea tu chica, ye, ye Que sea tu chica, tu chica, ye, ye, que sea tu chica, ye, ye Que sea tu chica, tu chica, ye, 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 ye